Tenemos más invitados aquí en las mañanas con uno, regresamos son las 9 de la mañana, 7 minutos, hoy 16 de mayo y pues estamos en vivo y en directo acompañándolos en las mañanas con uno, con otro gran invitado, el doctor Javier González de Clínicas Odontológicas, a mí que nos acompaña el día de hoy. Doc, ¿cómo me lo va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Oiga, Doc, resulta que nos siguen llegando mails, nos siguen llegando correos, nos hablan por WhatsApp, por las redes sociales, nos preguntan el caso que tenía para comentarle hoy, es una señora que es demasiado nerviosa, es demasiado nerviosa, esas personas que le infundieron terror al odontólogo desde muy pequeño y ha perdido, se le ha ido cayendo sus piezas dentales y dice que cómo las puede recuperar, pero que es demasiado nerviosa, que cómo puede llegar a controlar ese tipo de nervios. Pues este tipo de pacientes es lo más frecuente en odontología, Jorge, porque realmente el terror es que el odontólogo es la persona que va a hacer sufrir a alguien en el subo, exacto, y pues hay un terror terrible, los pacientes son muy nerviosos y el paciente que acude a cita odontológica es un paciente que llega supremamente tensionado, estresado, tensionado, y pues Clínica Odontológica a mí se está preparando y se ha preparado durante muchos años con sistemas de tecnología y de alta tecnología, para tener, por ejemplo, el sistema de aromoxigenoterapia. ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que es? Es un sistema en el cual se le suministra un oxígeno relajante al paciente, es un oxígeno de aromas que relaja a nuestro paciente, hay sistemas como el de sedación superficial, es decir, puede hacer todo tipo de procedimientos, y este paciente, este paciente que tú mencionaste especialmente, quiere hacer los implantes, porque tienes miedo. Claro, ha perdido sus piezas y quiere volver a recuperarlas, pero le da terror ir al odontólogo. Por supuesto, entonces sistemas como el de sedación superficial son sistemas ideales para manejar este tipo de pacientes, porque van a llegar a su cita odontológica, son sedados, y cuando salen, ya salen con todos sus implantes, yo te comentaba ahora del caso del paciente que fue sedado, y se le pregunta al final de su cita, ¿qué sintió? Y el paciente no recuerda absolutamente nada, salió con sus implantes. Implantes nuevos. Implantes nuevos, y se pudo lograr el tratamiento, que es la parte. Vamos con las imágenes de hoy y vamos hablando del tema. Yo le iba a preguntar, Doque, que mucha gente tiene ese miedo a la aguja cuando le va llegando a uno a la encía para ponerle la anestesia. Ahora, ¿cómo lo manejan ustedes en clínicas odontológicas? Mira, el sistema controlado de anestesia por computador, es un sistema en el cual el paciente, pues, se le va a aplicar su anestesia, pero va dosificado de forma tal que el paciente no sienta el impulso de la jeringa anteriormente utilizada. Uno no ve la jeringa acercándose así a la encía. Y, pues, la colocación es mucho más suave. Aquí estamos viendo el procedimiento y de la paciente que estábamos hablando. Para los implantes. Exacto. Es un procedimiento que tan solo dura 20 minutos, George, y es muy sencillo. Tan solo 20 minutos vamos a poder lograr colocar un implante. Aquí está todo el procedimiento, el procedimiento de la colocación del aditamento restaurativo, la corona final, que es el resultado final del procedimiento. Pero vamos a la parte del nerviosismo. El paciente en tan solo 20 minutos va a lograr este resultado con resultados satisfactorios. Así de rápido. Así de rápido. Y lo otro, la buena planeación del tratamiento para que precisamente cuando se coloque el implante no haya fallas, no haya un hueso que no nos funcione, sino con toda la tecnología que es, por ejemplo, nuestro sistema de tomografía, que es el sistema que define la capacidad del hueso, el grosor de este hueso, para recibir nuestro implante. Para aquellos pacientes que desean estabilizar una prótesis total, como vemos en pantalla, también va a poder lograr este objetivo. Que no le baile, como dicen por ahí las abuelitas, que no le baile la caja, como la llaman coloquialmente. Ustedes en clínicas odontológicas también tienen todos los juguetes, ¿no? Exactamente. Toda la tecnología, George. Todo lo que tú te imagines que podamos hacer para que nuestro paciente se sienta cómodo, se sienta tranquilo y tenga un resultado satisfactorio. Aquí está la imagen tomográfica. Este es el examen de tomografía que mide volumen, altura, longitud del implante con toda precisión. ¿En qué punto exacto poner el implante para que el hueso lo resista y lo tenga a la vez? Para las personas que nos estén viendo en este momento y quieran llamarnos ya al PBX que ven en pantalla, hay una persona que los está atendiendo en este momento, el 8615-977. Es una persona que los va a atender en este momento con un bono de descuento de 300 mil pesos para elaborar los implantes y les vamos a obsequiar hoy adicionalmente la radiografía panorámica. A los pacientes que se vayan a la sede de nosotros van a tener el bono de 300 mil y la radiografía panorámica gratis para que podamos ampliar el diagnóstico y ser más precisos. ¿Dónde están ustedes? Clínicas Odontológicas AMI, ¿dónde está ubicado? Nuestra sede es del parque principal de Chía, nuestra otra sede de Chía en el Hard Body de Chía, nuestra sede de Zipaquirá en el barrio Algarra 3 y nuestra sede de aquí de Bogotá en el Hard Body Cedritos de la 147. ¿Abajitico de la séptima? Por supuesto. Sí, señor. Oiga, Doc, muchísimas gracias. Ahí está el PBX 8615977 para que se lleven este bono de descuento de Clínicas Odontológicas AMI. Así que la señora que nos escribió el mail y que nos contaba que era demasiado nerviosa, ya saben, hay un sitio donde le pueden llegar a controlar ese tipo de nervios y puedes salir con sus dientecitos nuevamente recuperados con todos los implantes y la va a pasar muy bien. Por supuesto. Doc, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos.